La nulidad planteada por Fiscalía obedece a inexactitudes en relación a las circunstancias del tiempo, de modo, del lugar del hecho, como así también a principios contrarios al derecho, que se habrían violado garantías de índole constitucional y esto obedece o da lugar al recurso de nulidad interpuesto oportunamente por los Fiscalías. Le corresponde a la Cámara hacer un pronunciamiento en relación a la expresión de agravios que se fundan en la apelación y también en la nulidad. El día de ayer yo estuve entrevistado con la familia Vega y quien la señora me manifestó que en el día de antes de anoche se había personado en su domicilio una persona de sexo masculino, quien le habría referido haber ido en compañía de este chico Vega en el momento del hecho. Bueno, si la versión de este testigo es contraria a lo que se ha venido probando judicialmente, sí, eventualmente habría un cambio la causa.